S.M.E.R.T. Estas son 20 imágenes misteriosas que no tienen explicación. Fotografía tomada en el gran cañón a principios de los años 80's. Detrás del arbusto se puede notar este hombre misterioso y de gran tamaño. Una cámara de rastreo captó esta extraña imagen donde aparece una niña corriendo en una zona lejos de la población en Carolina del Norte. Esta foto fue tomada en 1994 durante una fiesta de cumpleaños. Nunca se supo quién fue la persona de negro que aparece en aquel rincón. El espíritu de un niño bajo la puerta de una escuela abandonada. Una inusual y perturbadora imagen de un caballo dentro de un apartamento. Las cámaras de un centro comercial captaron a esta chica en una posición muy extraña. La siguiente imagen tomada en el pasillo de un hospital nos muestra a una especie de enfermera caminando en el reflejo de la pared. Esta fotografía familiar fue arreinada por una mano misteriosa. En esta vieja fotografía se puede observar una silueta oscura detrás de estas tres personas. Días después, la mujer de en medio murió en un accidente de tráfico. Este par de amigos al parecer no están solos como ellos piensan. Una extraña mano se filtra en una fotografía de un grupo escolar. Una rara silueta negra se manifiesta y desaparece misteriosamente. Esta figura fantasmal de una niña con el rostro pálido aparece en la parte inferior de esta fotografía. Tenebrosa imagen de una mujer sin piernas flotando de manera indescriptible. Este extraño ser fue captado observando desde la ventana de un edificio abandonado. Una aterradora sombra se hace presente en un asilo para enfermos mentales. Esta fotografía nos muestra a simple vista que la celebración de una boda y una secta satánica se llevan a cabo simultáneamente. Lo que comenzó como una foto de grupo inofensiva se convirtió pronto en un lío muy aterrador después de que este grupo de amigas vieron una extraña cara asomándose entre ellas. Este hombre posando frente a su nueva casa es observado por el espíritu de una mujer que solía vivir en el inmueble antes de ser asesinada por su pareja. Esta imagen fue tomada en el palacio del sultán en Nuevo Orleans, donde hubo una violenta masacre en 1800. Habían personas divirtiéndose en una fiesta cuando fueron todos asesinados. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Esto fue todo y nos vemos en el próximo video.